La imagen en el Cristo Redentor recibe a los visitantes que ingresan a través de la ruta Sintrovincial 51. Este Cristo fue inaugurado en 1950. Como recuerdo de la Santa Milión llevada adelante fue el sacerdote Luis Kess o Luis Kis. Después en la inscripción se lo escribo porque es en inglés y ahí lo pronuncio más. El óvalo inclinado representa el mundo del cual Cristo es su centro de equilibrio. El menú en tu mide unos 8 metros de altura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.